¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnales? Sean bienvenidos, esto es Abismo Live Esto es el programa cero, capítulo piloto No sé cómo quieran llamarlo Como pudieron ver, ya nos deshicimos de ese sillón, ¿no? De ese formato viejo de entrevista Estamos tratando de, pues, renovarnos un poco en este nuevo año, como se los comentamos en el video de promocional que hicimos, o no sé también cómo lo quieran llamar en el inicio de esta nueva temporada Venimos con este nuevo formato Vamos a tratar algunos temillas siempre sobre la música Y el día de hoy me gustaría presentarles al buen Richard que se va a incorporar, se va a unir al equipo de Abismo Rec Ahí lo van a ir conociendo poco a poco Él nos va a estar acompañando No digo semana con semana, sino cada 15 días ¿Qué van a hacer estos en vivo, o no, mi Rich? Sí, claro, claro que sí, todos los días que me inviten Pues aquí voy a estar platicando con ustedes y comentando ¿Qué vamos a andar haciendo? Vamos a andar debatiendo sobre, pues, los temas que pasen ¿No? Los sucesos que pasen semana tras semana, cada 15 días más importantes o que nosotros consideremos siempre dejando claro que nosotros, pues, va a ser desde un punto muy del fan de la música de escuchas no somos músicos como tal no somos expertos en música eso que quede claro sin embargo, como lo han podido ver a lo largo de este canal de este año que pudieron acompañarnos somos grandes apasionados por la música no tenemos ningún género en específico no tenemos como alguna inclinación hacia un género el abismo siempre ha sido un espacio abierto para todos los géneros musicales y así va a seguir siendo vamos a andar hablando sobre noticias las mismas noticias que ustedes pueden ver tanto en noticieros como programas del espectáculo pero tratando de darles la visión en nuestro punto de vista muy del abismo muy delando no sé cómo llamarlo del lado personal del lado under cómo lo llamaríamos pues yo creo que analizando desde diferentes puntos de vista o sea los temas que van saliendo tanto en radio, televisión como en redes platicarlos comentarlos desde nuestro punto de vista no como artistas a la mejor bueno, en tu caso tú sí porque tú compones yo no compongo pero pues sí me gusta mucho la música pero eres un gran apasionado de la música exacto ya algunos cuantos años se puede ver claro está escuchando música y que tampoco nos cerramos a diferentes propuestas musicales que es lo que hemos tratado de dejar claro aquí en el abismo pues así como para empezar para que se vayan dando una idea de lo que vamos a ir hablando me gustaría empezar este programa el día de hoy con un tema que salió hace no mucho hace que uno creo que salió todavía en el año pasado fue hace unos meses algunos dos, tres mesesitos por ahí pero que hace poquito tuve la oportunidad de escuchar la realidad es que me sorprendió bastante este tema que sacó esta banda de de Ska La Castañeda no La Carlota La Carlota perdón me van a linchar me van a afunar La Carlota esta banda de Puebla que hace géneros musicales fusión de géneros musicales como Ska como como reggae como un poquito de rock pero pero si no es un feat muy interesante una 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 ah como se llama una colaboración muy interesante con quien fue te acuerdas si fue con los asquis digo quien no ha bailado una canción de los asquis en alguna fiesta de fin de año de fin de año en su trabajo exacto o sea son clasicasos no viene si te vas sigo sigo rompiéndola aquí la sigo embarrando pero bueno es la de viene si te vas de los asquis ajá que bailan en que que perdón que perdón como pueden darse cuenta esto va a ser lo más informal y formalmente posible pero bueno estamos hablando de los asquis haciendo esta colaboración con la carlota y que que podemos ver en esta canción en este video que te pareció a mi a mi me sorprendió bastante a mi también o sea la mezcla de entre ska con cumbia andina o sea cumbia andina muy característica de los asquis o sea nunca me la imaginé la neta o sea nunca me la imaginé este pero le di mi voto de confianza la escuché y la neta se escucha muy chido o sea y aparte que que mejor que hacerlo con un clásico de los asquis como regresa amor que es así ya que estás dolidísimo en el baile en el sonidero sueltan esa y es vamos a bailar esta rol es la que me parte y hacerla en esta nueva versión de ska mezclando esta cumbia andina muy característica de los asquis o sea porque ya he escuchado ska con cumbia bueno si tú ya ya ves tienes la oportunidad pero hacerlo con esta cumbia andina como salen con estos instrumentos también muy característicos de los asquis güey con la fusión del ska güey que te pareció a mi la neta me gustó un buen la rola o sea y como dices tú vean ustedes también el video en lo delante está muy bueno si exacto y o sea la química que hay entre los asquis y este grupo de escala Carlota o sea se siente que disfrutaron al momento de grabar la canción porque hay una o sea se mimetizan muy bien una banda con la otra a pesar de que son dos géneros totalmente diferentes y deja los géneros generaciones güey totalmente diferentes estos señores con todo el respeto que nos merecen de los asquis prendidísimos bailando acá el ritmo del ska la Carlota echando cumbia güey que puedan ver el video porque el video fue grabado aquí en la ciudad de México claro que algo curioso muchos pensarán que los asquis es una banda de Perú porque hacen cumbia andina pero pues no recordemos que los asquis es una banda mexicana igual la Carlota es una banda que no empezó ayer lleva sus añitos recorridos que tal vez no tienen los reflectores en el ska como otras bandas sin embargo ahí le han estado dando y han sido como muy constantes y que ahora lo hagan de esta forma me parece muy chido que hayan cerrado el año pasado de esta forma supongo que si así cerraron el 2022 en este año vamos a poder esperar cosas muchas de la Carlota sí claro o sea fue una buena propuesta yo creo que se arriesgaron y se arriesgaron para bien y yo creo que les va a funcionar y ojalá y tengamos más este rolas así de colaboración que hagan los asquis con la Carlota o que se arriesguen a otro tipo de género digo ya lo hizo este la la banda esta de cumbia Grupo Lista Palapa Los Ángeles Azules fue como un parte agua Los Ángeles Azules de combinar cumbia con otros géneros pero que en este caso Los Ángeles Azules es como una cumbia más clásica más de salón por así decirlo pero la cumbia andina o como en su momento lo hizo Grupo Qual con secta core ya mezclando ska con cumbia y que lo hayan hecho de esta forma espero que continúe y ahorita me surgió una pregunta tú tú qué opinas de estas fusiones de géneros musicales estas combinaciones te gustan no te gustan digo aquí güey igual o sea tal vez no hay como tanto tiempo de diferencia entre nosotros pero si hay como dos generaciones musicales desde tu entorno cómo ves este te gustan las funciones musicales algunas algunas sí o sea es que digo me acuerdo mucho de la combinación que hizo el gran maestro este Joan Sebastián con con este Will I Am ajá con Black and Peace exacto con Black and Peace o sea neta que yo cuando la escuché dije no puede ser o sea es un maestrazo ha hecho grandes canciones le ha compuesto a grandes artistas y ahí sí la regó o sea hay veces que no son tan acertados exacto yo siento que hay veces que la propuesta como lo hizo Askins es muy acertada a mí me gustó pero hay hay ciertas ocasiones donde la neta no no pega o no estás en pro o estás a favor o en contra yo sí estoy a favor de que se arriesguen ok ya que si la propuesta sale o no sale y es muy independiente exactamente el público lo dirá y te dará ahora sí que su aprobación o su desaprobación pero sí hay veces que siento que no han funcionado a mí sí me gusta que se arriesguen esta canción de Askins y la Carlota me gustó no me esperaba que esa esa combinación de dos tipos de o dos géneros totalmente diferentes fuera a pegar fuera a hacer tanto match y la neta sí me gustó no sé tú qué opinas o sea a ti te gustó te gusta este tipo de a mí me gusta mucho el ska me gusta mucho el ska no no conozco tanto como me gustaría conocer pero el ska antes que sí me gusta y al ver a los Askins con este tema fue fue como un volver a la infancia pero tirando madras en el slam un rollo así tal vez sí claro igual al inicio de este año se han estado sacando como canciones bastante buenas y curiosamente aquí el espacio está abierto para todo género también hace que como quince días salió una canción bastante interesante ya pues uno de los íconos de la música regional mexicana nos puedes contar un poquito sobre eso ¿cuál? ¿a la de Alejandro Fernández? ya está ese es tu momento sabía que lo estabas esperando música regional mexicana música vernácula por así decirlo exacto y no no lo de Cristian Nodal donde que desde la separación de Belinda con Cristian Nodal nos dio buenas rolas Cristian Nodal se veía venir exacto exacto no tan buenos tatuajes si rolas muy chidas claro sí fueron las secuelas que le dejó Belinda con tanto tatuaje y ahora en la cara nadie regresa de la guerra vivo o intacto es un ejemplo exacto exacto pero sí no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la nueva canción de Alejandro Fernández hace 15 días aproximadamente muy buena ¿cómo se llama? su sencillo se llama Inexperto para Olvidarte lo que es escúchenla está muy buena de por sí sus últimas canciones sus últimas producciones sus sencillos han sido muy buenos ese disco de Hecho en México está muy bueno si tienen también la oportunidad de escucharlo creo que ha sido de sus mejores discos pero este último sencillo de Inexperto para Olvidarte te muestra a un Alejandro Fernández maduro a jamás maduro y está como como asumiendo ahora que pues don Vicente ya no está tal vez está asumiendo como este rol de ser la cabeza de esta dinastía de los Fernández donde tal vez Vicente Fernández Junior es el mayor pero no se ha involucrado tanto en la música y ahora creo que Alejandro lo está asumiendo está tomando este rol este papel ¿tú qué opinas? ¿cómo lo está haciendo? exacto la dinastía Fernández siempre ha tenido un gran respeto un gran reconocimiento más allá de si nos gusta o no porque hay exacto me ha dicho que no le gusta la música de Vicente Fernández yo te puedo decir que yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo este o sea era un señorón que tenía un bozarrón o sea que podía tener el micrófono abajo y se escuchaba como si tuviera el micrófono en la boca o sea mis respetos para él su legado yo creo que se lo dejó muy bien a este Alejandro y no sé si he tenido la oportunidad de escuchar incluso al hijo de Alejandro Fernández Alex Alex Fernández está en un desmadre entre los Alex Fernández entre el comediante y el músico que cuando busco ya no sé quién es quién o si hablan quién es quién o sea si me ha pasado uno es el guapo y otro es el no tan guapo el que cuenta chistes exacto no si está en un desmadre güey el otro día estaba así como de vez que tienes la tele prendida güey estaba haciendo otras cosas no es que Alex Fernández yo así con el no esperando hubiera Alex Fernández el comediante ya estabas chiste chiste y sale este compa ok ok no si o sea si no hacían la oportunidad de escuchar a Alex Fernández también tiene buen timbre de música de voz está como tratando de emulir un poco la voz de Alejandro Fernández cuando era joven o no sé si ese es su registro puede ser es que híjole pues es su hijo o sea pues sí pero Alejandro Fernández es hijo de Vicente güey y nada que ver ah bueno bueno también Vicente Fernández Junior es hijo de Vicente y tampoco nada que ver por eso entonces entonces ahí es cuando hay algo que no me hace macho güey sabes o sea como que siento que o sea tú sientes que lo trata de imitar ajá exacto güey está bien güey tiene una voz a ron güey es de familia pero sí siento que le falta buscar como su su camino güey su estilo pues mira está muy chavo igual le falta pulir digo es como otra otra grande dinastía la de los Aguilar ¿no? esta Ángela chica Ángela Aguilar digo tiene un buen timbre de voz digo viene de de la abuela la abuela empezaron exacto o sea este sin embargo pues poco a poco se ha ido puliendo su voz y yo creo que conforme pase el tiempo se va a seguir puliendo su voz y va a generar mejor música que la que ya ahorita está generando que lamentablemente se ha visto como ensuciada en muchas polémicas ¿no? esta esta Ángela Aguilar que han ido ensuciando un poco güey la la carrera que está haciendo güey y la gran voz que tiene güey y todo este talento ¿no? está muy chavita y como dices tú o sea si se ha visto envuelta en en muchas polémicas yo creo que que le falta pues está muy chava o sea le falta todavía madurar esa parte este y yo espero que con una buena asesoría de alguien que lleve su carrera su papá digo o toda la experiencia que tiene claro este Pepe Aguilar este con una gran trayectoria que tiene yo creo que la va a coachar de tal manera pues que vaya rectificando el camino ¿no? y y curioso güey porque Pepe Aguilar sabemos que es manager güey de artistas güey que es productor de artistas y que lleva bastantes artistas güey y que tal vez obviamente pues a su hija le gana más el lado del corazón pero si sabe manejar artistas creo que podría tener un poquito más de cuidado en cómo manejar la la carrera ¿no? de Ángela en estos aspectos de que lamentablemente pues han asociado su su música que es muy buena ¿no? hasta cierto punto exacto y bueno yo ahí sí lo que pienso no sé digo no soy padre todavía pero este qué padre sí verdad qué padre pero pues ahí yo creo que eso es lo que le ha afectado un poco a Pepe Aguilar o sea la relación que tiene no es lo mismo llevar la carrera de alguien extraño o alguien que no es de tu familia a alguien que es de tu familia te gana el cócoro es como cuando eres abogado te dicen trata de no llevar asuntos de tu familia o cuando eres médico te dicen trata de no este operar a alguien de tu familia porque se ve viciada esa parte y yo creo que eso le está pasando a Pepe Aguilar como donde está Ángela Aguilar claro o sea porque en varias de las polémicas que se ha visto involucrada incluso sale Pepe Aguilar a justificarla a defender cuando dices y es normal es su hija exacto es lo que te digo yo creo que esa relación padre hija es la que le ha afectado un poco la ser neutral a Pepe Aguilar este ojalá y entienda esa parte y pues para que su carrera se lleve a donde la tenga que llevar o sea porque la niña tiene buena buen timbre de voz buena calidad de voz digo la familia de la que viene no es para menos y ahorita la colaboración que tuvo con Yuridia no sé si la escuchaste también este es una gran canción oye que ese disco de Yuridia también digo no es de este año no es tan reciente creo que fue a finales del año pasado exacto pero es un discazo hablando también de la música regional que lo trabajó con Eden Muñoz que Eden Muñoz ya buscando su camino que ya ha sido compositor de algunos artistas pero ahora haciéndolo ya de forma independiente ya sin el legado y el sello de calibre 50 lo ha hecho bien y no sabía que también le metía un poco a la producción de hecho es el productor del disco del disco claro o sea es el productor escribió varias de las canciones no me acuerdo la verdad no tengo el dato no me acuerdo pero es muy bueno pero si o sea yo ya tuve la oportunidad de escuchar todo el disco y la neta creo que ha sido el disco que más me gusta de Yuridia y creo que le apostó porque ella durante su estancia en la academia recuerdo que llegó a cantar canciones regionales y se le encasilló durante un buen tiempo en la música pop o balada entonces más bien balada yo creo entonces cuando se mete al regional yo dije verde no sé si le funcione porque pues no estamos acostumbrados a escuchar un disco regional de ella pero la neta escuché el disco y todo el disco me gustó tiene muy buenas colaboraciones digo la de Ángel Aguilar está muy buena la canción esa canción que hace colaboración con Ángel Aguilar la escribió Ángel Aguilar ok y este y pues me sorprendió porque dije la chavita o sea está muy joven como para poder haber escrito una canción de decepción amorosa y con tantos sentimientos vemos que la edad no importa el morrito este que está cantando el rey de piedra güey no corazón de piedra no rey de piedra bueno esta canción de Amanda Miguel ahí vemos que para la edad para sentir la música no hay edad de hecho me sorprendió o sea neta que yo cuando la vi en redes sociales al chavito o sea si quedé sorprendido dije güey o sea como puede cantar con tantos sentimientos y él no ha sufrido una decepción amorosa si no seas mamón o sea cuando sufra una no se va a cortar las venas cantando algo ahora creo que hasta Amanda Miguel se lo llevó un concierto no lo invitó lo invitó o sea a través de sus redes sociales invitó al niño chucho creo que se llama saludos al chucho si se está viendo te invitamos también aquí eres un crack güey aquí has visto una entrevista y este o sea si se viralizó o sea y pues si tengo entendido que Amanda Miguel lo invitó él ya dijo que si y pues lo vamos a ver creo que en el auditorio nacional creo que es donde va a estar Amanda Miguel entonces este pero si o sea creo que ha sido buenas colaboraciones que ha tenido esta Yuridia esta Ángel Aguilar hablábamos de Alejandro Fernández de este nuevo este sencillo que hizo y pues es lo que tenemos como representación en el sector o en la música regional mexicana ¿no? claro exacto digo este 2023 ha empezado ha empezado bastantito intenso en cuestión de música en cuestión de polémicas a la que hablábamos de Ángel Aguilar con las polémicas pues que mayor polémica que la que se ha estado hablando estamos en la tercera semana de enero va empezando enero pero ya ha dado mucho 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 de que hablar yo creo que de lo que todos están hablando ahorita no podíamos ser de excepción de esta sesión la sesión número 53 de Visa Rap que grabó con Shakira esta canción tan peculiar ¿qué nos puedes contar sobre esto? pues mira yo lo que te puedo ser sincero yo no conocía a Visa Rap ok este hasta que escuché la canción de hecho ese día venía con mi hermana y en el carro me dice oye que hoy estrenas o sea tira una canción le digo ah pues a ver ponle y la pusimos la escuchamos y los dos estábamos de ooooh ooooh o sea este muy bueno ahorita primero quisiera platicar o platicar con ustedes de lo que me pareció la canción y ya al final a lo mejor decirles desde el punto de vista de la letra de la canción claro que es lo que más ha causado polémica porque o sea si escuchas la canción tiene un ritmo muy pegajoso o sea que te invita a taralearla a cantarla aprendértela claro digo que en este caso no conocías a Visa pero Visa Rap se ha caracterizado por hacer este ritmo de música electrónica con Rap es lo que está metiendo ahorita con Trap trae esta escuela de Trap argentino es uno de los mejores productores ahorita de Argentina yo creo que también va es en gran parte gracias a esta influencia de Visa este ritmo y luego cómo vas si de hecho cuando vi que era Visa Rap y me dio curiosidad por buscarlo en Google y aparte en YouTube para conocer un poco más de su música y vi que tuvo varias ha tenido varias colaboraciones y muy buenas o sea el chavo tiene talento o sea está bien joven vi que tiene 24 años claro y empezó desde hace 6 o sea que empezó más o menos como a los 18 y ya tener una colaboración con Shakira o sea hacerle una canción unas arreglos musicales a Shakira dices no manches mira curiosamente Visa Rap es que desde hace unos años para acá te explico un poquito que me ha tocado estar de este lado del género urbano el boom del rap ha sido las batallas tanto en México como en Argentina en Argentina surgió una escena muy fuerte de freestyle de batallas con unos eventos que se llamaban el quinto escalón donde surgieron como bastantes artistas que ahora ya dejaron un poco el freestyle de lado y se dedicaron a hacer música y en donde Visa Rap siendo un productor igual un productor que iba empezando hizo hecho mano como de esta oleada de buenos artistas que había y empezó a hacer sus sesiones en vivo hizo sesiones de freestyle hizo sesiones sus live session y empezó a subir junto con sus artistas sus mismos artistas fueron subiendo él fue subiendo y fue como un echarse la mano uno con otro y a raíz o sea como Trueno como el Duki bueno el Duki su sesión apenas la sacó pero en su momento está Nicky Nicole todos estos artistas argentinos código que hizo una sesión de freestyle asesino en su momento cuando fue después empezó con los raperos o sea llamó tanto la atención que otros raperos de otros países empezaron a buscarlo y querían ir a Argentina nada vamos a grabar con Bizarrap como Alemán en su momento como Dompa de España como infinidad de artistas pero de eso a que de pronto y bueno más adelante lo buscó Anuel lo buscó Residente hace un par de años pero de eso que alguien que está fuera de la música del género urbano como Shakira que es un artista internacional te busque pues si es como el crecimiento que de pronto tuvo Bizarrap exacto exacto o sea creo que el chavo ha crecido mucho en tan poco tiempo yo creo que hay personas que les ha tocado tocar demasiadas puertas y les cuesta trabajo llegar a ese nivel de artista el chavo tiene mucho talento y creo que y se ha tocado o sea si no lo dudo no lo dudo y el chavo tiene talento y tan es así que Shakira se acercó a él este para grabar esta canción que ha sido muy polémica digo fuera de la letra el ritmo la música se escucha muy padre digo a pesar de que ahorita se han vuelto en una polémica también Shakira porque una tiktok creo ajá venezolana sí venezolana escribió una canción que se llama Solo Tú Briela entonces este yo por ahí en las redes un video en donde dice es que hay una parte de mi canción que se parece mucho a la de Shakira que la sacó unos meses antes exacto seis meses antes y cuando la escuchamos antes del programa dijimos bueno o sea es la parte es una ligera parte de la canción ajá del coro lo que a la mejor se parece y digo a pesar de que Shakira se ha visto envuelta en algunas polémicas por supuestos plagios o sea que ha agarrado fragmentos de otras canciones aquí no sé si realmente ya sea son los plagios sampleo entonces no sé si realmente sea que se le fue otra vez las cabras al monte a Shakira o Visa Rap coincidió en eso no sé tú qué opinas era lo que estábamos como debatiendo antes del programa de transmitir no sé por un lado Shakira tiene un historial de plagios que no ha sido uno no ha sido dos que legalmente ya perdió alguno y no me extrañaría de decir bueno esta chica no es tan conocida me gustó el tema tengo a alguien como Visa Rap que está pegando tengo la validación de un productor que está siendo tan aceptado por qué no hacerlo al final no me van a creer o no no sé tal vez no me dio como las consecuencias de decir hey yo hice esto no lo sé ahí igual obviamente la opinión es de ustedes ahí dejen en la caja de comentarios qué es lo que opinan si fue plagio o si es una coincidencia porque esta chica no Briella dice que ella no sé si no emprendió acción legal solo como que alzó la voz y dijo es que se parece mucho si de hecho en el video que subió o sea hace mención de que se parece mucho dice no mi intención no es emprender alguna acción legal porque yo admiro a Shakira admiro su música entonces no sé qué hacer y digo no sé qué vaya a hacer porque o sea sí sí podría a lo mejor emprender alguna algún tipo de acción legal más que todo porque pues como dice Shakira está facturando entonces en su canción las mujeres ya no lloran las mujeres facturan entonces está facturando simplemente como dato curioso apenas hace la una semana unos días más bien ni siquiera la semana salió una nota en el Universal en las redes de la Universal diciendo más o menos cuánto se monetizaba por cada play que le damos en YouTube y digo aunque son fracciones de dólar comparado con las reproducciones que ya tiene Shakira y te lo comentaba antes de la de la grabación o sea Shakira en 24 horas monetizó un millón de pesos así sencillo exacto exacto y en 24 horas rompió todos los récords de reproducciones en YouTube de una canción en español latina entonces que ahorita ya le está pegando fuerte Miley Cyrus con otra canción que al rato vamos al rato vamos a platicar o en un momento vamos a platicar pero Shakira rompió todos los récords en 24 horas y monetizó pues un millón de pesos en 24 horas más todo lo que va a monetizar de aquí en adelante y pues también la chica esta dice pues a mí también me tiene mejor que tocar una lana ¿no? porque pues utilizaron una parte de mi canción y más que lana creo que la chica habla más como del reconocimiento ¿no? los créditos de decir güey bueno me basé en esta canción en este coro güey que la verdad sí suena bastante parecido el coro únicamente que igual ahí lo discutíamos ¿no? o sea también quien hizo los arreglos fue Visa güey ¿no? quien hizo estos efectos que se parecen muchísimo como los de Briella güey fue Visa Rap güey entonces ¿de quién vino la idea? güey si Shakira dijo bueno yo tengo esta rola tengo tal vez esta idea y Visa oye ¿por qué no la has con esta tonada? o sea ¿quién fue? no realmente pero creo que ya Buscar culpables está de más creo que muchísima polémica que engloba esta canción aparte de esto güey a mí nada más como para comentar y cerrar un poco el tema de Visa exclusivamente o sea Visa me gusta mucho el canal y me gusta mucho lo que hace pero siento que ya se está volviendo como una vitrina donde todos van a tirar y a desahogarse y a tirarle mierda a quien quiere güey o sea Residente lo hizo para tirarle J Balvin Paulo Londra lo hizo para hablar de este asunto legal que tuvo con Cristomán y con ¿cómo se llama su disquera? Big Ligas de un pedo legal que tuvieron ahí y están aprovechando este espacio para ir a tirar chisme y eso ya no siento que esté tan padre que al final de cuentas pues vende y eso es lo que quieres tú como artista tú como productor que lo que quieres que se vendan que haya reproducciones tú lo dijiste un millón de pesos y creo que es una canción que no solo está haciendo que gane dinero Shakira que no solo está haciendo que gane dinero Visa Rap sino por las mismas marcas que mencionaron en la canción igual ahorita Casio aprovechó en sus redes agarrarse del mame Twingo también hasta creo que Ferrari todos están como tratando de jalar este pues sí oro para su minita de hecho ahí es donde admiré a las marcas porque se agarraron es lo que yo le decía a un amigo porque me dice oye pero y que no las marcas van a demandar a Shakira porque utilizó su nombre al contrario es un gol gratis no fija exacto o sea le dije yo presiento a un muy particular punto de vista que a la mejor ha de haber habido previo a sacar la canción algún convenio con las empresas es decir voy a utilizar tu nombre pero toma en consideración que vas a tener una exposición mundial porque o sea eso es real o sea la canción de Shakira se escuchó en todo el mundo entonces quien no conocía la marca Casio este la conoció y la veo no creo wey no tienes que vivir debajo de una piedra para no conocer Casio no sé todavía la veo más por el Twingo así de hecho yo no conocía a Twingo hasta que escuché la canción vi los memes y hasta que vi un Ferrari vi un Twingo y dije no pues si quiero un Ferrari wey si pues si y hasta ya hasta dije piqué pues si no mames no sabes como wey exacto entonces este pero no te creas yo creo que mi teoría no está tan descabellada porque apenas hace unos días vi un comunicado de Casio porque no sé si te diste cuento fijaste que en redes empezó el piqué con la este el desquite de llegar en un Twingo y luego sacar un reloj Casio entonces este Casio sacó un comunicado en donde le pedía a piqué que dejara de usar su marca no neta si entonces ahí es cuando le dejan un 4LGV esto yo creo que ya fue una estrategia comercial entre Casio y Shakira para decir ok puedes utilizar mi marca tú me vas a dar exposición porque piqué no le da tanta exposición como le va a dar Shakira entonces este pero si por ahí hubo un comunicado de Casio donde le pedía que no utilizara su marca ok esa no me la sabía si entonces ahí si puede emprender acciones legales la empresa con piqué porque pues se está utilizando la marca sin su permiso ok y ya todo esto o sea ya enfocándose un poquito más en el contenido de la canción todavía no en la letra si en el ritmo y en el género como viste a Shakira rapeando o sea tú te esperabas ya hemos visto a Shakira tal vez siendo urbano güey con estas dos canciones este que ya había hecho como te felicito güey como monotonía como monotonía con Conrao güey y con este Ozuna ajá si Ozuna ¿no? y Conrao sí ajá entonces ya bueno y desde antes que ya venía como empujando más el urbano tratando de adaptarse a estas nuevas tendencias güey pero rapeando no pues ya está el reggaetón le había entrado Shakira sí pues por eso con estas canciones o sea pero rapeando como tal exacto creo que lo único que le faltaba era el rap ahora que lo analizo porque o sea ya reggaetoneó ya estuvo en el en el tema urbano este bachata ya quiso ser bachata exacto este ya está en la bachata creo que por ahí sacó una canción con un ritmo medio de bachata y este y pues ahorita con lo del rap o sea ella es como el rey Midas será para mí sí bueno es que es un amor platónico que tenga ok ok ella es mi esposa pero no lo sabe no lo sabe aún ok así como muchas generaciones hijos de Cheyenne va a haber muchas generaciones hijos de Shakira exacto entonces pues creo que nada más le faltaba o a lo mejor le falta la escada también va con la carlota o con Panteón Rococo o la maldita y ahí nos quedamos más sorprendidos no pero o sea aplicando estas habilidades del rapeo que son muy diferentes a las del canto como viste a Shakira rapeando Shakira imponiendo como tú dices independiente o haciendo del lado la letra el contenido la letra se la rifó o sea para ser un género aunque no estaba acostumbrada se adaptó yo creo que le ayudó mucho la los arreglos que le hizo ese rap este yo creo que también porque ella es una mujer muy perfeccionista entonces yo creo que ella también se puso a estudiar el género escuchó música del género para tratar de adaptar la canción lo más que se pudiera al rap y creo que logró una buena canción lejos de la música del contenido de la letra pero me gustó no sé tú qué opinas pues con un amigo hace unos días hablaba precisamente de este tema un amigo que igual pues no está tan dentro de la música pero me decía porque normalmente tú no me dejarás mentir se ve al rap como en los rangos más bajos de la cadena evolutiva de la música es como ah pues el rap no tiene tanto requerimiento musical y esto y este pompa me decía como de wey pues es que Shakira haciendo música y siendo música y teniendo tantos años como esto era muy fácil que ella hiciera rap porque tiene mayor conocimiento musical como haciendo menos el rap y las técnicas del rapeo el flow las skills y todo esto y yo le contesté sin embargo igual no sé tú qué opinas ha habido otros artistas que han querido hacer rap y que no les ha salido que han querido tirar o que han querido hacer tiraderas el claro ejemplo de Christian Nodal contra J Balvin que no no suenan no quedan Enrique Iglesias hace un momento que quiso hacer reggaetón dos canciones le pegaron pero de pronto fue como lo mismo lo mismo lo mismo no siempre te sale no por hacer música no por ser músico vas a entrar muy fácil en el rap creo que Shakira si se adaptó bien creo que puede enseñar a rapear dos tres raperillas que andan por ahí sin criticar perdidas y creo que Shakira puso el ejemplo de cómo se hace y cómo aprovechar un mal momento para sacar ferias yo también creo lo mismo o sea que Christian Nodal es un digo yo admiro también a Christian Nodal me gusta mucho su música es un gran compositor está muy joven este pero ese tire que le hizo al Balvin siento que la regó o sea tanto en el pique que tuvo como en la letra en la música mira que coincidencia ahora sí que no le supo salpicar este yo creo que si no fue un acierto por lo menos a mí no me gustó mucho no 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 supo rap para mí digo yo no soy tan conocedor de del estilo o la 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 música o rap ajá como tú nos podrás aportar pero para mí se me hace complicado o sea no cualquiera puede rapear no cualquiera puede componer rap porque tal decir pero no pero bien sí porque es que es lograr para mí una armonía entre la música y la rima o sea y lo que logra hacer Shakira o sea es impresionante pese a la tiradera que le avienta a Piqué este cómo logra armonizar la música con lo que quiere externar totalmente y yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene el rap que te puedes desahogar y hablar de lo que sea y hablar de lo que sea exacto exacto y y das una historia en las canciones de rap que a veces te quedas de oh qué profundo estuvo eso o sea cómo lo hizo cómo logró eso para externar esa historia a través de rimas y que la música con la rima se complementaran de tal manera que digas qué chido se escucha y hay algo que te da el rap que no te da muchos géneros musicales y es la facilidad de decir muchas cosas en poco tiempo muchas cosas en pocos compases y eso un saludo para el buen no pintes mi pared el buen Samuel Casas en su momento cuando viene tiene una canción te la compartimos hace rato que hasta me dijiste oye este canal hace urbano y te dije no güey él es cantautor pero en unas partes me dio rapeo y si le preguntamos como oye tú haces rap y el como de no sin embargo yo tenía mucho que decir y era muy poco espacio de canción entonces el rap me da la oportunidad la habilidad de decir muchas cosas en poco espacio en pocos compases y eso es como una de las ventajas que tiene el rap que no siempre se emplea bien y a veces la gente usa este espacio para decir tonterías en vez de hacer algo bueno pero Shakira lo supo aprovechar a veces y ahora en cuanto a la temática qué te pareció qué opinas estuvo bien estuvo mal ahí como hay algunas opiniones encontradas igual me gustaría que ustedes dejen ahí en los comentarios qué opinas son Tim Piqué Tim Shakira qué te pareció la letra digo este mi corazón no está con Shakira pero este pero sí siendo muy objetivos digo cuando escuché la letra tengo venía en el carro con la hermana y si dijo si le pegó pero duro y sabroso a Piqué en cada le digo no le pegó en cada párrafo le pegó en cada verso de la letra cada línea o sea en cada línea o sea exacto o sea se desahogó Shakira creo que esta ha sido de las últimas tres canciones que le ha dedicado a Piqué si crees que monotonía y te felicito sean para Piqué si claro yo ahí si tengo algo que no porque porque estas dos canciones son feats normalmente uno no controla en los feats de qué va a hablar sabes tal vez más decisión de Rao tal vez fue más decisión de Zona no sabemos sin embargo siento que se especuló tanto que esas dos canciones fueron para Piqué y tal vez Shakira andaba en su pedo y dijo ah quieren algo para Piqué ahí va esta y hasta Dios santo señas ah bueno en esta silla fue más explícita las otras está como un mensaje oculto yo por eso creo que las otras no son para él y que la banda especuló tanto que dijo ah quieren este pedo se va el ejemplo más claro de la que te puedo decir por lo menos monotonía era una flecha directa para Piqué ve el video y cuando sale el güey con la con la bazooka es todo el perfil de Piqué o sea todo el perfil ve el video es que estas últimas tres canciones de Shakira hace una combinación entre video y la música que dices no mames las tres van pero derecha la flecha en esta si se destapó completamente y le escupió totalmente en la cara creo que todo lo que tenía guardado y este y digo para mí no fue de la forma más diplomática que a lo mejor lo pudo haber hecho y yo es como en la guerra y en el amor todo se vale este sí pero aquí hay dos hijos de por medio entonces digo entonces digo yo por lo menos le platicando con mi hermana pero hay una deuda en la hacienda güey de por medio es que hay muchas cosas y en la misma canción se lo dice tú me dejaste con la suegra en la puerta las manos en la puerta de los periodistas y aparte la deuda en hacienda o sea si fue una situación complicada yo creo que es una situación de que no nada más les afecta a las mujeres sino incluso también a los hombres o sea porque lo que sufrió Chaguirá fue una infidelidad si fue muy pública porque son dos figuras públicas claro pero y muchas mujeres agarraron la agarraron de estandarte ¿no? de de ella está externando lo que nosotros no podemos decir digo yo creo que esa situación es es que hasta doble moral ¿no? se le critica a Jenny Rivera o a Paquita del Barrio pero Shakira sí todo doble moral que se viene manejando tal vez pues fíjate que yo no sé esa es mi apreciación o sea la he sentido menos atacada que que lo que yo me esperaba sí por eso se estaba tomando estandarte a mí lo único que no me gustó o sea yo digo que lo que te lo piqué está bien se la debía y pedo personal normalmente los trapos se la van en casa pero pues son figuras públicas no se pueden lavar en casa ¿sabes? ya aprovechando la situación dijo pues va lo único que sí no me gustó desde un punto personal es que haya embarrado a esta otra chica aclara que haya dado nombres ¿por qué? porque al final de cuentas en una infidelidad sí son dos pero realmente pues el infiel es el que toma la decisión de caer o no en la infidelidad exacto él le abrió las puertas a la chava entonces ahí no sabemos también cómo estuvo la historia porque también le guarda rencor para ella wey pero el hecho de embarrar a esta otra chica que pues nada que ver fue lo único que sí fue como de tal vez eso no está tan cool pero en lo personal la letra es una joya para mí wey se desahogó lo que tenía que desahogarse esperemos que ya después de esta canción como lo decías antes que sea una catarsis pueda dar vuelta a la página y que pueda sacar canciones de otros temas porque por siquiera es un gran talento y acabamos de descubrir que puede rapear que puede hacerlo bien y puede hacer cosas muy interesantes y que no se enfrasquillen esto ya van tres rolas no sé cuántas canciones quedan ahí pendientes o cuántas necesite más para sanarse para sanar ya misma exacto o sea yo creo que yo espero que con esta canción este ya haya sacado todo lo que tenía pendiente todo el fuego ¿sabes? sí porque sí o sea si esta cañona es como yo te decía yo si hubiera sido ella yo lo hubiera pensado dos veces porque digo tengo dos hijos bueno ¿tú? o sea en su caso si hubiera sido ella tengo dos hijos bueno si fueran yo los adoto a sus hijos les pongo mi apellido y todo este pero o sea sí qué explicaciones les das a los chavitos ¿no? eso sí o sea por eso es que yo sí dije híjole o sea sí te sirvió como catarsis pero yo también me quedé pensando dije bueno y tanta tiradera o sea que tu hijo te diga oye pero si es cierto lo que dices de mi papá están muy chiquitos todavía tal vez llega un momento donde va a tener que dar explicaciones pero pero es que están tan chavitos los niños entonces si es complicado digo ya lo hizo ya fue una catarsis este pues ojalá ella haga la música que estamos acostumbrados se siga metiendo por favor se siga metiendo en y probando nuevas alternativas nuevos géneros combinado con lo que ella ya hace porque o sea escribe muy padre la mujer o sea neta que sus primeros discos de ella si ha habido una evolución de sus primeros discos a estos a mi me gustan mucho los primeros discos de ella a mi se me hace elegir yo si prefiero lo primerito si yo también indiscutiblemente antología o sea esa es una rolototota de ella y me gusta mucho ojalá y pueda retomar un poco con lo que inició digo yo sé que al final pues toda la industria esta de la música es un negocio y pues lo que está vendiendo ahorita es la música urbana el reggaetón y por eso muchos artistas que no están acostumbrados a hacer ese tipo de música se han ido orillando a eso porque pues es lo que está vendiendo ahorita pero pues sí yo creo que es una artista internacional que está muy consolidada en el medio entonces yo creo que lo que ella haga va a funcionar y ojalá y retome un poco de sus primeros discos siga a lo mejor probando nuevas alternativas pero no siga deleitando con buenas canciones como las que ha hecho digo y y pues a mi particular punto de vista la canción esta última canción con Biza Rap me gustó la la armonía la música los arreglos de Biza Rap la la letra es lo que a lo mejor tiene algunas cosas que digo híjole este si era una forma de desahogarse a mi me hubiera gustado que se hubiera desahogado un poco más y a lo mejor el comparativo es un poco rudo porque son dos cierto dos este dos este estilos totalmente diferentes o sea Miley Cyrus también acaba de estrenar una canción muy buena flowers flowers este en donde también es una catarsis de una relación que tuvo con una persona que se rumora no que que es para Liam Hesworth se rumora exacto porque pues fue su matrimonio su pareja su cónyuge hasta el 2020 no we igual tú que opinas si no una catarsis yo también siento que fue una catarsis por esta relación que tuvo una más para ella misma como decir si we me duele pero yo puedo hacer esto sola lo puedo hacer por mi exacto creo que yo creo que incluso ella si ha ido a terapia a diferencia de Shakira con terapia sin terapia es que suena chiste como diría Frank por esa anécdota entonces yo creo que ella si le ha funcionado la terapia si se ha acercado a terapia porque para mi si fue una catarsis pero fue una catarsis más diplomática más cordial no vas a estar hablando en donde ella o sea esa canción se me hace una oda al amor propio o sea al decir ok no funcionó este lo acepto pero yo puedo darme lo que yo quiero o sea yo puedo sacarme a bailar yo puedo llevarme flores como dice la canción este yo puedo escribir mi nombre en la arena o sea yo puedo ser feliz y que al final de cuentas en términos monetarios creo que la arrebató el primer lugar en Spotify pues es lo que ahorita estábamos leyendo que ya en cuanto a ingresos creo que se la llevó no tan de calle pero si se la llevó exacto digo está muy buena la canción si no la han escuchado se las recomiendo que la escuchen este si les hablan en inglés la entenderán en inglés si no lo pongan en subtítulos en el videolyrics exacto y ahí y ahí van a ver porque les recomendamos que escuchen la canción que tiene un mensaje muy profundo y yo creo que no hay necesidad de estar aventando tanta shit a veces para decir lo que estás sintiendo y decirle al otro pues si me hiciste daño pero estoy de pie yo entre estas dos posturas entre Mayla y Cyrus y entre Shakira soy más de inolvidable así me dicen mis ex amores ¿verdad? ni tirarme ni tampoco perdonar pero no nunca olvido yo soy más de esa postura ok saliste machinón saludos gran señora donde quiera que estés ok ok como para cerrar con este tema y ahora esto que hablábamos de que Shakira fue menos atacada de lo que pensamos vamos por el otro lado también este escándalo que surgió igual hace unas semanas con Bad Bunny en donde anda en unas calles de República Dominicana que agarró de la venta del celular al mar curiosamente a una fan porque lo estaba grabando tú que opinas de esto o sea porque estamos del lado de Shakira estamos en contra de Bad Bunny yo creo que rol de género no es lo que te iba a decir yo creo que aquí no se trata de un rol de género porque para mí si ese hecho lo hubiera hecho Shakira o sea si esa acción lo hubiera hecho Shakira hubiera sido igualmente criticada si a la mejor Bad Bunny para muchos es como en América o lo odias o lo amas exacto exacto o sea cierto digo no soy fan de su música de Bad Bunny estás diciendo que lo odias no dije no soy fan entonces no lo odias no lo odio ni lo amo entonces o lo odias o lo amas no tú lo acabas de decir este bueno si tienes razón o sea en este mundo en donde Bad Bunny es el América tú ni lo odias ni lo amas eres el proceso bueno si lo quieres poner así igual 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 te la compro pero bueno o sea el tipo pues tiene su música bueno es el América es lo mejor que he escuchado este digo pues es que es la verdad o sea la gente o lo ama o lo odia yo soy neutral no crezazul exacto exacto entonces este yo creo que así lo hubiera hecho Shakira o lo hubiera hecho Bad Bunny yo creo que la acción que hizo él estuvo mal este digo si sé que a lo mejor como artista yo creo que ellos han de sentir a veces hostigados por los como te libras de este hostigamiento exacto o sea no por si llegó la pública te da derecho o sea te da la obligación es que todo el mundo te lo puedo hostigar güey si pero de hecho yo no había visto el video hasta antes de que entráramos a grabar y cuando veo el video había escuchado ya había visto memes de que aguas con Bad Bunny porque te avienta los celulares o algo así que no es la primera es que pasa pues ahí había habido dos incidentes más que no habían como tenido como este boom y este ya fue el tercero güey porque los otros fue a dos a dos hombres pero como esta fue una chica como que pum güey es que vuelve a lo mismo o sea para mí es lo mismo que se le haya aventado un hombre a una mujer porque al final la acción es lo que cuenta o sea pero bueno vuelve a lo mismo o sea yo creo que si bien hay un hostigamiento de repente con fans pues tú también sabes a lo que te vendes y por qué te vendes entonces y tu carrera también se debe a los fans y yo creo que era más viable que él oye aguántame no me estés grabando o respeto esos cuates tienen guaruras de hecho los guaruras van ahí al lado y no hicieron nada exacto entonces yo creo que eso para su imagen pública lo que hizo estuvo mal de aventarle el celular porque lejos de sumarle le restó entonces y más después de este año que tuvo que fue increíble exacto y ahorita de hacer su berrinche que yo no sabía que dijo que se va a retirar ya se dio de baja de las redes y todo este pedo se desapareció digo o sea eso lo deja peor parado porque o sea lo deja como bueno ya hice mi berrinche y no lo va a hacer o sea pues si no porque es más es publicidad güey lo que estamos hablando es una es una es una doble estrategia güey donde todos están hablando de él y estamos hablando de él ahorita güey y donde no se sabe güey si está especulando si se va a retirar o va a sacar un disco nuevo que eso hace siempre o sea el disco pasado güey se llamaba el último tour del mundo güey todos decían no mames se va a retirar se va a retirar se va a retirar güey pasa esto y saca esto y le fue mucho mejor güey entonces tal vez ya le sirvió esta estrategia güey donde dice me voy a retirar y este va a ser el último disco para que la gente espere cuando haces el disco siguiente y le ha servido de hecho creo que leí una nota a finales del año pasado que creo que había sido el número uno en recaudación de su gira y en nuestros colosones también este bueno en el mío no pero si en el tuyo este había recaudado por su gira 226 millones de dólares algo así entonces tú crees que se va a retirar sabiendo que puede generar esa cantidad de dinero yo lo dudo mucho sinceramente o sea yo creo que es más bien lo que estás diciendo es una estrategia comercial este a lo mejor es una estrategia tanto comercial para vender su próximo disco como para calmar un poco las aguas con ese escándalo que hubo del celular claro y este ya saben público que cuando estén cerca de Bad Bunny lleven su celular bien agarrado porque si no el cabrón se los puede aventar que a mí se me hizo igual de feo güey cuando este güey el de cafeta arrancó la cabeza al Dr. Simi que la aventaron güey no supe güey o sea por dios te regalan un Dr. Simi yo quisiera un Dr. Simi este canal le arranca la cabeza todo enojado no recuerdo si fue el de cafeta o el de la maldita creo que fue el de cafeta no tengo idea no oye pero un serpiosa ah no sé no sé pero yo quiero porque a mí me ha tocado o sea yo quiero dar un show güey y si regreso a dar un show güey que me avente un Dr. Simi ok ya sé que te voy a aventar cuando un Dr. Simi con una pinche playera de karma entonces este como esta exacto entonces sí o sea yo no sabía la historia esta de cafeta como maldita que arrancó la cabeza digo son de esas cosas que te agarran en tus cinco minutos güey sabes y por qué no se le fundó tanto a este compa güey por qué güey porque es del pueblo güey porque siempre ha sido barrio güey o sea es esta doble moral güey digo ambas tuvieron mal güey bueno o si os le arrancó la cabeza a un murciélago si supiste en un concierto o sea ese canal ese canal sabía cosas güey tal vez así que el COVID no hubiera pasado ah sí eso fue muchos años antes del COVID capaz güey él sabía cosas no le hicimos caso güey sabes ahora sí que como dicen los Simpsons nos lo predijeron también si vamos por nos lo predijeron nos hicimos caso ¿no? totalmente totalmente pues ya para cerrar güey casi güey ya todavía faltan dos o tres segmentos pero para cerrar con esto de las noticias güey como ves este asunto del reencuentro después de 15 años una vez más se van a reencontrar los RBD güey yo me imagino que no fuiste generación RBD fue una banda que se influyó banda, grupo no sé voice band güey no sé cómo llamarlo güey qué opinas qué opinas de este reencuentro qué opinas de RBD güey estás emocionado por el regreso güey o sigues siendo el Cruz Azul en este mundo güey sigo siendo el Cruz Azul también respecto al tema de RBD digo no soy fan de la banda ajá este porque por ahí sé que tuvieron una telenovela y de ahí surgió la banda este yo soy fan de Maite Perroni eso sí te puedo decir me encanta Maite Perroni es una chica muy guapa este no no me agrada mucho la música de RBD sí sé que marcó una generación o sea mi hermana que es más chica que yo tres años más chica que yo le le encantaba RBD tengo amigos de mi edad que gusta RBD yo no soy fan de RBD pero digo sí marcó una época sé que en Latinoamérica en Sudamérica tuvieron mucho éxito estos chavos y pues ahorita a ver cómo les va yo creo que les va a ir bien este por toda esta gente que están esta generación que están retomando aquí hay varios puntos que me gustaría tocar porque sabes o sea RBD fue fue un fenómeno y fue como una carta fuerte Televisa para una productora de Televisa en donde ya venían dos bandas dos voice bands muy importantes como fue OB7 y que cuando fue ese OB7 llegó Cabá de pronto hubo un lapso como de 5 o 6 años donde realmente no tenían una banda no tenían un referente un estandarte para seguir con este control con este no control sino con este dominio de la industria que se manejaba antes y como prevalecía de los medios de comunicación masiva los medios clásicos que eran la tele entonces realmente buscaban desesperadamente una banda que volviera a hacer esto una voice band y creo que RBD fue esta apuesta que les salió y se me olvidó el nombre de este canal que es productor de Televisa y que fue como el que llevó precisamente estas mismas bandas se me olvidó un canoso ese fue el nombre pero fue fue de él fue producto de él fue el que los buscó y le salió fue una apuesta que le salió mejor de lo que esperaban porque como dices llegaron hasta Sudamérica o en Sudamérica curiosamente fue un refrito de una novela argentina que la argentina es muy buena pero pues aquí en México como siempre le damos nuestro sazón ese pintoresco folclore mexicano y jaló y resultó y salió y el claro ejemplo está que ahora como te comentaba cuando vino Karol G invitó a Anaí a unos conciertos porque pues era su referente que Bad Bunny la menciona en una en una canción del dos mil diez no sé creo que en dos mil seis de ella de niña escuchaba RBD o sea que artistas que ahora están pegando pues fueron influenciados hasta cierto punto por esta banda este fenómeno que fue RBD y que le ganó la competencia a la novela argentina eso es la la importancia que yo puedo ver desde un punto externo no soy fan tampoco me desagradan pero creo que el boom está padre creo que ahí está está feo y estuvieron chidos algunos memes de que no regresan todos completos creo que aquí no creo que fue el que no regresó fue Poncho Poncho Herrera él no va a regresar Poncho Herrera como dicen yo en una reunión de mis amigos de secundaria soy Poncho Herrera no los quiero ver me pasa te entiendo Poncho pero sus motivos tendrá es que él se ha tratado de consolidar un poco más en la actuación no sé si tuviste la oportunidad de ver una serie que se llama Sense en Netflix no a poco sale ahí o sea lo ubico pero Poncho Herrera es la de los gemelos exacto que todos nacieron en el mismo día pero en diferentes están regados en varias partes del mundo no manche no sé qué sale ahí este entonces ha salido como dos tres proyectos será que lo está peluciando ya güey como yo soy artista de Netflix yo soy artista de Hollywood yo creo que simplemente ya está en otro asunto yo creo que sí se cotizó y dijo pues yo ya no puedo porque al final hashtag Poncho vuelve a casa güey por favor él era actor o sea se metió en un es que esa es la diferencia que lo que decías hace rato o sea RBD salió de una telenovela y le funcionó porque en ese momento se necesitaba una banda ya no estaba Tindiriche ya no estaba OB7 ya no estaba Cabá ya estaban disueltos todos entonces les hacía falta una propuesta ya no estaba Caló güey esos todavía son más viejos este no balconeamos la edad entonces dejámoslo así siguiente punto este entonces está en una banda fresca nueva y pues le funcionó a quien hizo la banda de RBD y pero a diferencia de por ejemplo Timbiriche OB7 ya se voy a regresar cada dos años este sí pero cada vez que regresan pues venden y porque traen una trayectoria una música para mí no creo que haya punto de comparación entre Timbiriche y OB7 a pesar de que Timbiriche casi no me tocó a mí o sea le tocó más a nuestros jefes choro choro hermano me tocó más cuando era onda vaselina ah si pues a mí me tocó Timbiriche nueva generación y de Yurem no vas a estar hablando bueno también entonces este yo creo que no hay punto de comparación sin embargo esos regresos que han tenido y como tú dices regresan cada cinco años o regresan cada dos años pues les ha funcionado digo yo espero que a Rebelde les funcione eh tengo entendido que los conciertos van a ser en noviembre y diciembre ok y y tiene lógica porque Maite Perroni acaba de anunciar que está embarazada y exacto entonces haciendo cálculos ella tendría su bebé como en junio o julio que pues está dando un colchón para poder estar con la banda no eso fue antes de Perroni estar embarazada por eso o sea lo anunció en diciembre no por el colchón o bueno si está bien el caso es que yo creo yo espero que si les vaya chido a mí si me gustan algunas canciones digo no soy tan fan pero pues ya veremos en qué termina eso porque aparte creo que es una gira en toda Sudamérica eso lo va a ser en México no pues es que es donde más pegaron en Sudamérica claro entonces no sabía que tú eras team sálvame sálvame del vacío sálvame de este dolor ya me di cuenta ok ok pues o sea creo que esto es lo que van a poder ver a lo largo de estos envíos vamos a estar como desmenuzando ahí como las noticias que vayan saliendo sin embargo vamos a tener otras secciones ahorita quisiera pasar a eso si tú me lo permites mi estimado vamos a estar igual pues si ustedes tienen una banda así como lo han visto a lo largo de las entrevistas vamos a estar compartiendo aquí tanto pues sus canciones como como los flyers los eventos que van teniendo tanto las bandas que ya estuvieron y aunque no hayan estado también pueden mandarnos información para para pues aquí darles el comercial si se puede llamar así y esta semana salieron dos canciones curiosamente ayer salió una canción de unos amigos nuestros muy queridos no ayer de un amigo y antier de otros dos amigos que la primera no sé por cuál empezar la de ayer o la de antier la de ayer la de ayer hace poquito se estrenó ayer como dije esta canción del buen simón Lara lo pudieron ver ahí en las entrevistas de abismo rec que se llama oda a la novia dormida salió con un visual un visual muy bueno como los que nos ha estado entregando recientemente el buen simón saludos hasta allá en donde quiera que ande ese hermanito creo que fue una canción muy buena no sé tú que pudiste ver que te pareció el visual el visual un poquito confuso no si de hecho o sea es un cantante chileno por lo que me estabas comentando de hecho la estaba analizando la canción cuando me la pusiste y si está como rara porque si ven ustedes la el video no nada más escuchan la canción este como que hay una discrepancia entre el video y la canción porque tú escuchas la canción y tal pareciera que está hablando de la novia que quisiera tener pues la la canción se llama odia a la novia dormida entonces cuando empiezas a ver la la el video tal pareciera que más bien la novia está muerta y la está extrañando entonces o sea como que si hay una pequeña confusión entre el video y la letra de la canción no sé cuál haya sido la intención del autor que es lo bonito de la música que está abierta interpretación ahí si estás viendo esto hermanito ahí si nos dejas de qué trata este video de qué trata esta canción porque únicamente el que lo sabe realmente es el autor pero sí o sea si pareciera primero que que es como la novia que quisiera tener pero de pronto parece que ya falleció esta novia yo lo que rescato mucho y lo que me gustó mucho de esta canción es que podemos encontrar este folclor chileno tan característico del buen Simón con esta mezcla de instrumentos tanto chilenos como de rock esta influencia de rock que siempre ha tenido del rock chileno clásico el buen Simón con ritmos muy alegres como lo que nos ha entregado en sus últimas canciones como para mejor entonces me gustó me gustó la canción el visual sí también me friqueó un poquito está muy bueno por favor vayan búsquenlo regálenle ahí son 3-4 minutillos que son muy buenos igual para que nos compartan qué opinan de este video de qué creen qué trata si les gustó si no les gustó también para que le manden saludos al buen Simón o da a la mujer dormida igual vamos a estar dejando el enlace en la descripción de este video para que vayan a buscar a buen Simón pero pues sí a mí en términos generales me gustó me gustó a ti qué te pareció a mí también me gustó digo no lo había escuchado a él lo conocí porque me lo comentaste y lo escuché antes del programa me gustó la música digo hay chilenos muy buenos que han incursionado también en México chilenos y chilenas o sea este hay música muy buena yo creo que son los para Limoya que también ya estuvo en abismo es chilena exacto exacto o sea yo creo que han entrado mucho a a México y y tienen muy buenas propuestas los chilenos antes yo creo que estábamos más enfocados en los argentinos yo creo que ya se ha podido abrir un poco al mercado ya hay chilenos de Panamá de Venezuela que han venido aquí a abismo que han presentado sus propuestas y la neta o sea si se está buena su canción la canción la armonía la música la letra te digo pesar la confusión con el video está muy padre a mí me gustó mucho claro y el buen Simón que siempre transmite esta vibra como bien alegre es muy característico de él sin embargo también antiharro si no mal recuerdo se estrenó una canción de unos hermanitos alguien que personalmente yo estimo bastante que ya tuve la oportunidad de grabar hay un temilla con ellos que todavía no se ha sacado espero que lo podamos publicar pronto son nuestros hermanos de Sauda neta una de mis bandas favoritas que han estado aquí en el abismo sacaron esta canción que se llama Serendipia un sencillo que hace no mucho a finales de año en octubre sacaron su EP que tanto nos prometieron y que está muy bueno y ahora sacan este track suelto este sencillo que se llama Serendipia no se que te pareció para empezar Serendipia es un concepto bastante interesante este si según estábamos buscando Serendipia es encontrar una relación inesperada conocer a alguien de forma inesperada conocer a alguien de forma inesperada y digo quien no ha conocido a alguien de forma inesperada este la letra también está muy padre me gustó digo yo tampoco conocía la banda hasta que los vi en abismo y este tiene muy buenas propuestas o sea esa es una canción muy reciente pero tiene otra rola muy buena esta canción bueno lo que me gusta mucho de Sauda es que conservan esta esencia wey del happy punk wey de los 2000s wey pero muy adaptado al 2022 wey el 2021 wey muy con su estilo wey no se wey Sauda es de estas bandas que la escuchas y dices wey ya la escuché wey me recuerda a tal wey pero le dices a quien y dices no se a quien me recuerda wey pero me recuerda a alguien wey eso quiere decir wey que tiene la esencia wey pero que no suenan a alguien wey sabes o sea te recuerda a esta época tal vez te recuerda a esta esencia wey pero no te suenan como exacto lo que dicen por ahí tiene una influencia pero marca su estilo y creo que Sauda lo hace muy bien en esta canción desarrolla muy bonito el concepto de Serendipia incluso la imagen de su portada wey con este hilo rojo esta padrísima no se quien haya hecho esa ilustración esta muy bonita wey saludos al buen Alex wey al buen Julio a los Baldo wey a bueno a todos al Andrew wey este a toda esa banda de Sauda wey que pues siguen rompiéndola espero que sigan trabajando que sigan sacando cosas y pues que pronto podamos publicar el feed que tenemos por ahí wey pero Serendipia fue una gran rola espero que puedan sacar un visual wey me gustaría ver un visual de Serendipia si estaría muy padre o sea si imagínate que la portada tan padre que sacaron de la canción de Serendipia este abra un video o sea estaría muy una buena propuesta estaría coqueto ¿no? y pues después de esto también nos gustaría como hablar sobre los eventos que hay en Puertas si tienes un evento pero pues por el momento no encontramos algo reciente o algo que se acerque a las fechas de que vamos a subir esta este primer este programa este capítulo piloto pero mándenos propuestas igual si son bandas de abismo si no mándenos todo nosotros vamos a estar ahí hablando difundiendo wey poco a poco vamos a ir agregando más dinámicas estos en vivos vamos a tener invitados como lo hemos hecho en las entrevistas tratando de refrescar este asunto de que tal vez nos englobamos nos encasillamos un poquito en pura entrevista vamos a empezar a hacer este formato cuéntenos que les pareció cuéntenos que les gustaría ver aquí también va a ser un espacio antes de terminar donde vamos a poder como te decía antes de empezar este programa con las entrevistas nos enfrascamos mucho en invitar a músicos sin embargo en la música hay personas muy importantes que no hacen música están los promotores están las agencias de manejo están los diseñadores gráficos están los medios fotógrafos los que hacen videos y toda esa banda toda esa gente va a tener ese espacio de que vengan que echen desmadre con nosotros que hablen de estos asuntos que a todos nos interesa porque es música como siempre la única condición es no tener complejos musicales porque aquí en el abismo no lo hay estamos abiertos a todo público y después creo que vamos a tener cosas interesantes igual como se lo prometimos el año pasado también hay con una agencia que sabe como de de finanzas que nos va a estar como compartiendo por donde con lo que hablábamos de Shakira que ya ganó su milloncito que pueden hacer pero ahí vamos a estar subiendo más adelante a lo largo de estos en vivos no sé que más que te gustaría decir para cerrar amigo no pues muchas gracias este Dani muchas gracias este por la invitación digo aquí está Dani como siempre detrás de de teclado este aunque está de atrás está muy al frente porque créanme que la labor que hace Dani es muy grande sin este canal neta este pedo no sería posible exacto gracias gracias a los dos por la invitación siempre que me inviten pues con gusto estaré aquí con ustedes platicando de los temas que vayamos a abordar digo no no soy músico pero si me gusta la música soy amante de la música tienes dos tres anécdotas chidas que hoy no podemos contar pero más adelante vas a ir sacando esos van a ir entendiendo el por qué estás aquí exacto entonces les digo soy amante de la música este me gusta bailar me gusta cantar entonces pues aquí voy a estar con ustedes mientras me sigan invitando muchas gracias Dani muchas gracias Mau pues esto fue Abismo Live por fin la primera transmisión en vivo espero que les haya gustado nos vemos dentro de 15 días en el siguiente en vivo pero dentro de 8 días en la siguiente entrevista que ya tenemos ahí 2-3 artistas bastante interesantes no se olviden suscribirse por favor no se olviden darle like activar la campanita dejar comentarios y todas esas cosas trilladas del YouTube nos vemos bye